kilómetros por hora y la presión atmosférica en los mil veintitrés milibares. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Para el día de mañana, disculpe, 18 grados con un cielo muy despejado, ya esperamos un cielo más despejado sin probabilidad de lluvia. Mañana se mantienen las probabilidades muy escasas, eso sí, las temperaturas se van a mantener muy frescas debido al frente frío estacionado. La mínima de 23, la máxima para el miércoles y el jueves se mantienen 14 y máxima de 26. El resto de los días, inicio de fin de semana, esperamos probabilidad de precipitación mínima de 16 y máxima de 25 para el viernes, 27 de máxima para el sábado, mientras que el domingo esperamos ya un cielo más nublado, 27 de la máxima, lunes y martes vuelve la probabilidad de precipitación alcanzando 23 grados de máxima para el lunes y el martes solamente 20. Esta fue toda la información por el momento, le comento mañana, esperamos la puesta del sol a las 5 de la tarde con 52 minutos, yo lo espero en media hora más aquí en las noticias.